Vamos a alimentarnos todos nosotros de la Palabra del Señor, para lo cual te invito a que juntos nos cubramos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hoy a todos nosotros nos vas a sorprender con tu Palabra, con el camino del crecimiento en comunidad. Padre, ábrenos la mente, ábrenos del corazón, ábrenos los oídos a tu voz, pero especialmente Señor, cambia nuestro corazón de piedra a corazones de carne, para que seamos sensibles a tu voz. Padre, danos la gracia de esta noche ser discípulos y poder oír tu Palabra. Por el nombre de Jesús, por sus méritos, te damos gracias, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María Nuestra Madre. Amén. Para lo cual, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1, versículo 3. Rápidamente, abrimos nuestras Biblias en el Salmo 1, versículo 3 y proclamamos la Palabra del Señor. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El creyente, que Dios planta en la rica tierra que es su grupo y su comunidad de oración, se asemeja a este verso del Salmo 1, como un árbol, el cual, pues, lo que primero hace es germinar, echar raíces, crecer, madurar. Pero el Salmo nos va a hablar sobre algo maravilloso y lo que es el agua de corriente. Dice que el árbol que se planta extiende sus raíces sobre las orillas del río, sobre el agua de corriente. Y me llama mucho la atención el Salmo 1, referente a lo que es la corriente, el río, la fuerza, el agua. Y eso recuerdo, pues, una vez que fuimos nosotros a una excursión a un lago que hay aquí, pues, de mi país. Y este lago es interesante su característica. Es en un cráter inactivo de hace miles de años que hizo implosión este cráter. Y en el lugar donde es el cráter, pues, el agua no ingresa a través de ríos, porque el cráter es lleno de agua, sino que tiene debajo de lo que es el cráter ojos y vertientes naturales de agua. Y es la forma en la que se llena y está, pues, repleto esa laguna. Entonces, mientras estábamos en el bote, le preguntábamos al guía si en esa agua que era tan pura, porque era pura, cristalina, transparente, crecían las truchas. Entonces, él nos dijo algo que me llamó a mí muchísimo la atención y dijo, Sí, en este lago crecen las truchas, pero las truchas pequeñas se desarrollan, pero no pueden desobar, o sea, no pueden reproducirse. Y le digo, pero ¿por qué si crecen? ¿Por qué no se pueden reproducir? Entonces, nos explicaba que la trucha, para poder desobarse, necesita el agua de corriente, o sea, el agua de río. Y el agua de río es indispensable para el desove de la trucha y que puedan, pues, reproducirse. Esa agua que estaba ahí, a pesar de ser cristalina, que tenía el brote por debajo, pero era un agua que no permitía que ningún pez pueda ahí desarrollarse, o sea, pueda reproducirse. Y cuando yo leía el Salmo 1, yo recordaba este lago, en el sentido de lo que habla el salmista, que las raíces tienen que estar extendidas hacia la corriente, hacia el río. Mira, mi hermano, la renovación carismática es una corriente de gracia, que nunca está quieta, que nunca se detiene, que es impetuosa y que es fuerte. Yo te invito, alguna vez, tú puedes a un río domesticarle, tú puedes a un río detenerle, tú puedes a un río, mi hermano, decir que se detenga, imposible. Y el río, con esa fuerza, pues, permite que la vida también se desarrolle. Porque, de este lago que les contaba, yo le preguntábamos, entonces, ¿qué pasa con el agua? Dice que la única forma que el agua de ese lago pueda, pues, salir es a través de lo que era el vapor. El rato que el sol estaba, se evaporaba, pero no tenía ninguna salida fluvial. Era un río hermoso, pero era un río muerto, perdón, era un lago hermoso, pero era un lago muerto, porque no permite que la vida se desarrolle, la vida se reproduzca. La única forma donde se reproduce la vida es a través de una corriente, un río impetuoso. Mi hermano, con este ejemplo, quiero que tú entiendas lo que es la vida de comunidad. Cuando tú ingresas a una comunidad de oración, ingresas a esa corriente, a ese río, a esa poderosa potencia que es la gracia del Espíritu Santo en la vida de la comunidad. Y mientras la comunidad se injerta a la vida carismática, a la vida de renovación, pues, entonces, va como una corriente poderosa. Por eso es que nosotros decimos que estamos en una corriente de gracia, porque la corriente es poderosa, es fuerte, da vida. Por donde pasa hay vejel, pero cuando nosotros decidimos apartarnos de la comunidad, entramos a este segundo lugar de letargo, a esta laguna que les contaba, a este lago. Sí, nuestra vida es hermosa, pero nos encasillamos, nos encerramos, nos ensimismamos en nosotros mismos. Y ahí sucede lo que sucedía en esta laguna. Es hermoso, es precioso, pero no se multiplica la vida. La comunidad, el grupo, al estar injertada en la corriente, es multiplicador de vida. La vida, da vida, entrega vida, pero cuando nosotros nos alejamos, nos estancamos, nos quedamos estáticos. Ni entra agua, ni sale agua como esa laguna. Es algo interesantísimo, algo que me llamó tanto la atención y Dios me hablaba sobre la vida espiritual. Es que Dios nos habla en la voz de todas las cosas. Y el Señor me decía, si tú te sales de esa corriente, te transformas como este lago. Sí, es hermoso, lindo, es nuestra vida, las cosas, pero nos hemos alejado de la corriente. Y ahí nosotros quedamos muertos. No multiplicamos. Quien está en la corriente, multiplica, da vida, da fuerza. O sea, por donde pasa, simplemente, pues, por donde pasa un río, usted puede ver. Hay vida, hay distracción, hay limpieza, hay cultivos, hay árboles. Porque esa es la corriente. Por eso es que cuando el salmista, inspirado por Dios, escribió este salmo, comprendió el poder de la corriente. Y sabes qué, mi hermano, cuando tú estás injertado en la corriente, pasa algo, sucede algo. Porque hoy la corriente se llama mi comunidad de oración, tu grupo de oración. Esta comunidad, RCC Siloe, es tu comunidad, tu corriente de gracia. Pero algo pasa interesante en los ríos. Cuando usted mira un río que ya ha caminado bastante, usted se acerca y mira las piedras que están ahí en el río. Y las piedras que están dentro del río son redondas y lisas. Entonces, usted se pregunta, ¿cómo una piedra puede ser redonda y lisa en un río? De ahí viene la respuesta. Las piedras que salen desde las montañas son llenas de picos, llenos de aristas brutas, digámoslo así. Pero a medida que el río avanza y esa corriente poderosa va empujando a las piedras, pasa algo. La corriente hace que las piedras se choquen una con la otra. En el proceso del río, las piedras se van chocando sus aristas una con la otra. Y eso permite, ¿qué? Permite que las puntas de las piedras se vayan limando. De tal manera que cuando tú avanzas al río kilómetros abajo, las piedras son hermosas, son lisas. Y tú coges la piedra en el río, en el lago, le botas y tac, 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 ¿verdad? Se empieza a bailar encima del río. Hermano, cuando tú ingresas dentro de tu comunidad de oración, nosotros ingresamos con aristas, que es nuestra vida, nuestros dolores, nuestro pecado. Todo aquello que venimos arrastrando, somos así, llenos de púas, llenos de aristas. Y pues, la única manera que Dios tiene para nosotros alizarnos, hacernos preciosos como esas piedras lisas y redondas, es, mi hermano, la comunidad. Sí, con este hermano del grupo oración, que a veces tiene ese carácter medio especial, con este hermanito del grupo oración que a veces nos saluda, con este hermano del grupo oración, que pues para mí es motivo de santificación, de oración, de intercesión y doblar rodillas. Sí, es, hermano, es el que está domando mis propias aristas y no crea usted que yo también estoy a los demás con mis aristas, a ellos también santificándoles. Pero cuando tú te sumerges en la corriente, entonces nuestras aristas son doblegadas. Nuestras aristas son, ¿qué? Pulidas. Solo si ingresas a la corriente. Pero si coges tú la misma roca y la botas en ese lago, cae la roca en el lago y ¿sabe qué pasa? La roca queda ahí, muerta, llena de aristas, llenas de piedra, pasarán mil, dos mil, tres mil años, entrarán los buzos del futuro y la misma piedra cogerán llena de aristas. Solo la piedra que ingresa a una corriente, mi hermano, sus aristas son domadas, doblegadas, pulidas y dejadas preciosas. Entonces, por eso es que tú y yo estamos en esta corriente de gracia para nuestras vidas, donde estas aristas son domadas y doblegadas. Entonces, bendito sea Dios, porque eso es vivir en comunidad. Dios inventó la comunidad, el grupo de oración para santificarnos, para que nosotros en ese lugar maravilloso que es la familia espiritual que Él nos ha dado, podamos nosotros entrar en un proceso maravilloso en el que no encontramos nosotros en los grupos de oración ni perfección ni ángeles. Claro que cuando uno ingresa a la renovación, hermano, parece que todos son ángeles, ¿verdad? Parece que todos tienen alas y aureolas, pero después entra la desilusión y usted dice, pero si han sido seres humanos como yo, pero desde luego, ¿quién le dijo a usted que eran personas? Todos somos de carne y hueso, ¿quién dijo que eran espíritus? Y pues cuando ingresamos a los grupos de oración y comenzamos a vivir en la experiencia de la común unidad, vamos mirando a personas que también siguen luchando en sus procesos de conversión. Pero muy lejos estamos de ser, mis hermanos, un lugar lleno de santos, pues la iglesia es un hospital de pecadores. Escúchelo, así es. ¿Cuál es la diferencia con los que están afuera, con los que estamos adentro? Los que estamos adentro, estamos pidiendo perdón de nuestros pecados y pidiéndole al Señor la fuerza para poder salir adelante. Esa es la gran diferencia. Y la comunidad nos ayuda, nos invita y nos anima para que nuestra vida, pues podamos tener la gracia de un crecimiento y una vida espiritual. Entonces, de esa manera, vamos nosotros desarrollándonos. Miren, como ese árbol, el versículo 3, un versículo de la Biblia que nos habla lo que significa ser comunidad. Pero ese árbol que es plantado, recuerda que extiende sus raíces. Y si las raíces son extendidas a esta corriente poderosa, entonces suceden en ese árbol varias circunstancias. Y cuáles son, lo primero, que empieza a crecer. Y cuando crece y llega a su tiempo, empieza a su tiempo a dar fruto. Las hojas no se marchitan y todo lo que hace prospera. Hermano, nosotros tenemos que comprender, tenemos que valorar el lugar donde Dios a nosotros nos ha plantado. Es un instrumento de salvación en medio de un mundo de oscuridad. Tu grupo de oración, tu comunidad de oración, allí Dios ha puesto como una lumbrera, como una luz de esperanza, para un mundo pagano y materialista, para un mundo que ha desechado el amor de Dios y ha abrazado las sensaciones, ha abrazado el pecado. Nuestras comunidades de oración es el instrumento de Dios para la salvación de muchedumbres. Y tú y yo tenemos que entender que esa gracia que es nuestra comunidad, debemos cuidarla. Mira, un árbol para que crezca y dé frutos, no es fruto de la improvisación. Aquí hay un lugar muy bonito que se llama Ollacoto. Y es un lugar donde hace 25 años nosotros fuimos a evangelizar a esta comunidad muy bonita. Y pues 25 años después que tenemos muchos hermanos, amigos y familia espiritual allá, un día el que era el ex servidor me dice, Hermano Rubén, venga por favor, que quiero darle algo especial de nuestra tierra. Y cuando llegué, nos dieron aguacates. Unos aguacates grandes, hermosos, cremosos, bellos. Se subió al árbol, uno de los 17 árboles que él tenía, se subió y sacó y comenzó a caer lluvia de aguacates. Yo tuve que esconderme porque, imagínense, si cae un aguacate encima, son durísimos. Y yo maravillado con los aguacates, le digo, qué lindo este árbol. Le digo, Marianito, qué tiempo tiene este árbol. Y él me dice, 25 años. Entonces le digo, yo le digo enseguida, gloria a Dios. ¿Por qué? Me dice. Porque usted hace 25 años, cuando llegó la renovación a este pueblito, a esta comunidad, usted estaba sembrando estos árboles. Y 25 años después, nos encontramos con unos árboles maravillosos, hermosos, con unos troncos anchos, con unos, con una, ¿qué puedo decirle? Con árboles que se veía el cielo y llenos de frutos. Y le digo, cuénteme, ¿para qué este árbol esté así? ¿Usted qué ha hecho? Y él me decía, es que eso sí, me dice. Yo a estos árboles les cuido, dice, como a niñas bonitas, me decía él. Les abono. Les cuido de la plaga. Les he podado. Siempre estoy trabajando en ellos, cuidándoles, para que cuando llegó el momento oportuno, me se llenó de frutos. Entonces le digo, así es nuestra vida espiritual y así es nuestra vida de comunidad. Para que un grupo de oración sea maduro, para que un grupo de oración tenga muchos frutos espirituales, también, mi hermano, no es obra de la casualidad, sino que del trabajo conjunto, del cuidado, del abono, de la poda, de un servicio constante. Por eso es que Dios asemeja al hombre como un árbol plantado junto al río. Y tu comunidad de oración es un árbol plantado en esta corriente de gracia. Pero ¿por qué los grupos de oración fenecen? ¿O por qué los grupos de oración fracasan o se cierran? Es porque los servidores hemos sido negligentes con esa gracia que Dios nos ha dado. No lo hemos cuidado. No lo hemos abonado. No lo hemos regado. No hemos dado la importancia de ese don llamado nuestro grupo de oración. Y hemos dejado al vaivén del tiempo, al vaivén de las olas, al vaivén de lo que no se es perseverante. Y después, fruto de ello, los grupos fenecen. Aquí, en nuestra realidad, en nuestra diócesis, fue algo interesante post-pandemia. Fue muy interesante. Los grupos de oración comenzaron a regresar a la presencialidad y a la nueva normalidad. Porque, a pesar de todo, sigue siendo una nueva normalidad. Y cuando los grupos de oración comenzaron a llegar nuevamente, pasó algo que despeinó a todos los líderes, servidores y coordinadores. Por ejemplo, aquí de mi diócesis, había, antes de la pandemia, en el 2019, más de 110 grupos de oración de la renovación carismática. Dos años y medio después, cuando los grupos empiezan a la presencialidad nuevamente, nos encontramos con la sorpresa de que han fenecido 60 grupos de oración. Imagínense. Y vuelven a la presencialidad 50 grupos de oración. La pandemia, el virus, no sólo vino a hacer un daño en la salud o en la economía, sino que también vino en ese encierro y en todo lo que vivimos a morir a lo que es mucha gente y no pudo adaptarse, no pudo salir adelante, muchos cerraron y cuando fue el tiempo de volver, más del 60% de la renovación feneció. Nos encontramos después con 50 grupos tan valientes, tembleques, con miedo, disminuidos, nuevamente a recoger a la gente que ya no quería volver presencialmente, sino que se acostumbraron al Zoom o a las redes. Por eso es que nosotros también tuvimos que parar las transmisiones en el canal, porque tuvimos que trabajar en la presencialidad con las personas y de una vez ya retomado el camino, nos volvemos a encontrar contigo en este camino. Hermanos, nuestras comunidades de oración tienen que ser ricas, tienen que ser ricas en el fruto que dan, ricas en la evangelización que dan, pero ricas también en lo que es la delegación generacional en la que damos, crecemos y damos a luz hijos espirituales. En el tiempo de la pandemia, muchos grupos fenecieron porque no se adaptaron a la tecnología, porque muchos servidores también se fueron a la patria celestial, porque otros tantos simplemente dijeron, yo no puedo seguir de esta manera y cerraron. Hubo muchos casos. ¿Y qué pasó con toda esa gente? ¿Con todas esas almas? Se quedaron mis hermanos a la deriva. ¿Qué pena sería que un día llegues tú a tu comunidad y te digan, se cerró, se acabó, se terminó? No, hoy más que nunca, es el momento en que nosotros tenemos que volver a nuestras comunidades de oración, a dar la fuerza, a dar la obra y especialmente el testimonio. Hermanos, Dios ha suscitado toda esta bendita corriente de gracia para que el fuego no se extinga. Entonces, para ir dando la vuelta final al tema, yo quiero, mi hermano, que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 11, del versículo 24 al 26. Evangelio según San Lucas capítulo 11, del versículo 24 al 26. Y el Señor Jesús nos dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el hombre, su condición es después peor que la primera. Así también acontecerá a esta mala generación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola que el Señor nos da a conocer, y te pido que te quedes en este momento enchufado a lo que el Señor quiere regalarte, porque nos va a hablar el Señor lo que sucede en el mundo espiritual, lo que pasa lejos de nuestra visión material, lo que sucede en el ámbito oculto. Jesús nos da a conocer. Y nos da a conocer cuando una persona es pues renovada, cuando una persona se entrega a Dios, cuando una persona llega a la corriente de gracia, cuando una persona ingresa a un grupo oración. Sucede lo que dice aquí en la palabra. Cuando aquella persona es tomada por el Señor, dice que el espíritu inmundo sale del hombre, sale del hombre. Y el espíritu inmundo empieza a vagar por lugares secos, oscuros y sin reposo. Mire, eso sucede. Todo ese mal, todas esas cadenas son echadas de nuestras vidas. Pero en el mundo espiritual, dice que es un espíritu inmundo que está vagando, mientras el hombre empieza a perseverar en su grupo oración, mientras la persona empieza a crecer en su grupo oración, mientras la persona empieza a recibir formación. Todo aquello que le ataba dice que se fue, pero que está vagando. Ahora, ¿qué sucede? En la mente, digámoslo así, de ese espíritu que se fue, dice y nos revela el Señor, que dice el espíritu inmundo, dice volveré a mi casa donde salí. Mire lo que el atrevimiento considera a la persona su casa, considera a aquella mujer su casa. Y el espíritu inmundo que un día se fue, tal vez en esa efusión, que se fue en ese evento, en ese concierto, en esa confesión, el espíritu inmundo vuelve, porque dice voy a volver a mi casa. ¿Pero qué nos revela Jesús, nuestro Señor? Que cuando llega el espíritu inmundo, encuentra a la persona con características únicas. ¿Cuáles son? ¿Cómo le encuentra a esta persona después de un tiempo de haber perseverado, un tiempo de haber crecido, un tiempo de haber estado alimentándose en su comunidad, un tiempo después de estar pues allí, en esa perseverancia semanal, le encuentra, como dice a esa persona, desocupada, barrida y adornada la casa. Miren, o sea, llega el espíritu y le ve y dice, ¡Wow! que gracias por limpiar mi casa, dice el espíritu inmundo, gracias por barrer mi casa, y gracias por adornarla. Y nos dice el Señor, que después va y toma consigo otros siete peores que él, y entran y moran en la persona, y el estado de aquel hombre es peor que el primero. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué pasa y sucede esto, que trae siete peores y entra, y la persona queda peor que antes. Es que, o no ha pasado, o no mira usted en las comunidades, dice, ¿Pero qué pasó con este hermanito? Estaba creciendo, el hermanito estaba perseverando, el hermanito estaba pues ya encaminado, y ahora se alejó y está peor que antes, ya no quiere saber nada, ha recaído peor, y es un total antitestimonio. Esta es la razón, lo que dice aquí en el Evangelio. Y lo que nos dice la palabra de Dios, es que el espíritu inmundo llega, y le ve a este hombre con tres condiciones. La primera, es que le encuentra a este hombre con su corazón desocupado. Segundo, barrido y adornado. O sea, encuentra una casa vacía. Una casa vacía. Por eso es que trae a siete peores, porque dijo, gracias por haberme dado arreglando. Ahora traigo siete peores acá adentro. Mi hermano, las comunidades y grupos de oración, tenemos que preocuparnos en que los miembros, los que están perseverando, no sólo contentarnos que estén cada ocho días ahí sentados en la misma banca, porque usted mire, cuando llega al grupo oración, la gente se sienta en la misma banca, en el mismo lugar, en el mismo sitio. Y no tenemos sólo que conformarnos con cantidades o con personas que vienen cada ocho. ¿Por qué? Porque aquellos que vienen cada ocho, es verdad, están barriendo su casa, están adornando su vida, pero están con una característica que atrae al espíritu inmundo nuevamente, y es que su casa está desocupada. Y los líderes, los servidores, los que están al frente de las comunidades, tienen que preocuparse en que las personas empiecen a llenar su vida de Dios. Y la mayor forma de llenar su vida de Dios, es a través del servicio. A través del servicio, a través de los hábitos cristianos, a través, mi hermano, del compromiso de un ministerio, a través del crecimiento espiritual. No se conforme con tener personas que vienen cada ocho a sus grupos. Usted confórmese con personas activas, trabajando, sirviendo. Tenemos que nosotros aprender del maestro. El maestro es multiplicador. Nuestros grupos de oración tienen que ser multiplicadores de ministerios. Lo mínimo que un grupo de oración tiene que tener es un ministerio de pastoreo, un ministerio de acogida, un ministerio de intercesión, un ministerio de predicación, un ministerio de alabanza. ¿Cuántos acabo, hermanos, nombrar? Cinco ministerios que tienen que estar funcionando como una forma básica en un grupo de oración. Pastoreo con fraternidad, intercesión, alabanza, predicación, y de ahí, de estos ministerios, tenemos nosotros que trabajar por ministerios de evangelización, pastorales, sociales, y si usted está dentro de la parroquia, también una pastoral parroquial. Y usted tiene de una manera que el Espíritu Santo, tenerle a toda la comunidad en un servicio, pero integrados en la corriente de gracia, consolidados en el grupo de oración. Los ministerios están para servir al grupo de oración, no para servirse del grupo de oración. A ver, dígalo conmigo, los ministerios están para servir al grupo de oración, no para servirse del grupo de oración. Porque cuánto ministerio mal ejemploso hay que se sirven del grupo de oración, se sirven de los recursos, pero no quieren asistir al grupo de oración. Y de esa manera, los ministerios también están destinados a fenecer. Si un ministerio, por más lindo que sea, por más evangelizador que sea, si no está sumergido, injertado en una comunidad y un grupo de oración, está destinado a desaparecer. Entonces, el espíritu inmundo, cuando viene, encuentra una casa desocupada. Hermanos, tenemos que llenarla de Dios. Y mientras más llenada de Dios está nuestra casa, mientras más llenada de Dios está nuestra vida, entonces, cuando llegue el espíritu inmundo, va a haber una casa ocupada, una casa ocupada de oración, una casa ocupada de alabanza, una casa ocupada de servicio, una casa ocupada de sacramentos, una casa ocupada de adoración, una casa ocupada de santo rosario, porque esa es nuestra casa espiritual. Entonces, no va a haber cabida ni para este, ni para siete peores que este. Y el gran problema es que nosotros somos, hemos, hemos nosotros cambiado, sí, de católicos de domingo a carismáticos de grupo. No hacemos más entre semana. Claro, antes éramos católicos de domingo, una hora en la misa. Y ahora, transformados a carismáticos de grupo, máximo dos horas. Y cuidadito se me pasa diez minutos que me enojo. Cuidado, se me pasan cinco minutos porque ahí sí, ya no vuelvo más. Y nosotros tenemos que pensar que el carismático no es un carismático de grupo. Ser carismático implica ser carismático los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, los treinta y un días del mes, los doce meses del año. Usted y yo somos carismáticos dentro y fuera del grupo de oración. De esa manera, este espíritu inmundo que es un pues malhechor, cuando llega a la casa, también tiene que encontrar la siguiente manera. Y quiero que usted piense en el siguiente ejemplo. Un barrio, un lugar en el que pues había una casa, que esta casa estaba botada, y esa casa era cueva de maleantes, cueva de muchos ladrones, y donde pasaba por ahí cualquier persona, le iban pues robando. De repente todo el barrio se une, y pues piden que sean desalojados los maleantes. Todo el barrio se une y pintan la casa. Todo el barrio se une, adornan la casa. ¿Qué va a suceder con los maleantes? Van a decir gracias por darnos pintando la casa, gracias por darnos barriendo, ahora sí vuelven a entrar otra vez los maleantes. Pero ¿saben qué? El barrio dice, esa casa que era cueva de ladrones, vamos a pedirle al municipio, al estado, que ahora transformen esa casa en un lugar de policías. Ahí van a haber patrullas, ahí van a estar policías, van a estar cámaras, centrales telefónicas. Entonces cuando los maleantes quieren volver a esa casa, dicen, no, no, uy, cuidado, ahora esa casa ya no está botada ni desocupada, ahora está llena de policías, está lleno de patrulleros, mejor vámonos, vámonos de aquí, porque nos van a llevar presos. Exactamente mi hermano, tú y yo tenemos que dejar de ser casas desocupadas y transformarnos mis hermanos, transformar nuestras vidas en esos templos de Dios, que cuando el espíritu inmundo diga, voy a volver a mi casa, hermanos, nosotros estamos tan llenos de Dios, que el espíritu inmundo sale disparado, sale volando, porque tiene miedo, porque usted y yo hemos adquirido el poder del Espíritu Santo, hemos adquirido la gracia de Pentecostés, hemos adquirido la autoridad en Cristo Jesús, y esa autoridad que nos da Cristo es para expulsar espíritus inmundos, no para que otra vez vengan a nosotros, y con siete peores, pero esto, esta gracia, este poder, esta fuerza nos otorga nuestra vida de comunidad, nuestra vida de perseverancia, nuestra vida como grupo de oración, te das cuenta, esa es la gracia de ser comunidad, esa es la gracia de vivir en comunidad, la comunidad nos da a nosotros, nos da todas las armas espirituales, para poder nosotros soportar todas las maniobras del diablo, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 4, la comunidad de oración a nosotros nos da todas las gracias, para que nuestra vida espiritual se sostenga, para que nuestra vida espiritual avance, para que nuestra vida espiritual sea rica, y crezcamos, usted y yo estamos aquí, gracias a las comunidades de oración que nos han sostenido, y nos han permitido avanzar y crecer, no es una casualidad, no es un azar del destino, ni dados votados en una mesa, que usted y yo estemos aquí, es gracias a la labor de nuestros servidores, es gracias al amor de nuestros pastores, es gracias a que se dieron en formarnos, se dieron y trabajaron en nosotros, por eso es que ahora nuestra responsabilidad, después de haber avanzado en el camino de fe, es embellecer esa vida cristiana y nuestras comunidades, con la perseverancia y el servicio, no decir, ah me retiro simplemente, me voy, me voy de aquí, me voy, no seamos de aquellos que abandonan las asambleas, sino de aquellos que perseveran, y saben que dentro de la comunidad, nosotros estamos en una corriente poderosa, la que nos arrastra, nos lleva, nos pule, nos da fuerza, nos da poder, nos da gracia, nos santifica, nos llena de armas espirituales, porque eso hace la comunidad, eso hace nuestra vida de fe, por eso usted tiene que darle a su grupo de oración, y a su comunidad, el primer lugar de su vida, no el último, no el tercero, no el cuarto, no el quinto, ah no, es que tengo un compromiso, falto, ah es que me voy al fútbol, falto, ah es que tengo un cumpleaños, falto, ah es que hizo calor, lluvia, esto, este otro, este otro, falto, 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 y que sucede en mi vida, cada vez es más, es cualidad, mi vida espiritual, cada vez tengo una anemia peor, y ya Cristo, esto no es mi pasión, cuando yo me acostumbro a faltar, y que mi comunidad, esté siempre relegada, al después de mis cosas, entonces, yo estoy destinado, a ser este hombre del evangelio, que tengo una casa barrida, adornada, pero desocupada, y soy presa fácil, a que venga el anterior, y con siete peores, hermano, yo te pregunto, quien quieres ser tú, en esta noche, aquel, el cual, moran siete espíritus, y mundos peores, o aquel, que eres en tu vida, pues, un hombre lleno de Dios, donde ya no se acerca, al mal nuevamente, ni a tentarte, ni a pecar, en lo de antes, porque pecamos siempre, en lo mismo, y en lo mismo, porque nuestra vida, no está llena de Dios, porque nuestra vida, no está llena, del servicio, de Dios, pero, mientras más, nosotros nos sumergimos, en esa corriente, poderosa, donde extiende, las raíces del árbol, mientras más, estamos nosotros, sumergidos, en el labor, en el amor, y en el compromiso, de nuestra comunidad, no hay espacio, para otras cosas más, y de esa manera, vamos nosotros, dando auténticos frutos, termino, recuerdan, lo que decía, en el salmo 1, versículo 3, que este árbol, que echa las raíces, y crece, y que tiene su follaje verde, pasa algo en ese árbol, y es que da el fruto, a su tiempo, en San Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, la gloria, la gloria, la gloria de mi padre, se manifiesta, en que ustedes, produzcan fruto, en abundancia, y se hagan discípulos, míos, hermano, cuál es, la gloria, de Dios, padre, en nuestras vidas, es que nosotros, carismáticos, demos fruto abundante, que decía el salmo 1, versículo 3, que da el fruto a su tiempo, y hermano, nosotros, nosotros, renovación carismática, porque somos, renovación carismática, ha llegado, en este año, el momento, de dar frutos, el árbol, el buen árbol, da fruto abundante, y Dios se glorifica, en los abundantes frutos, que da tu comunidad, de oración, y recuerda, que sólo aquel, que da frutos, es aquel, que se ha convertido, en discípulo, de Cristo, sólo aquel, que es discípulo, de Cristo, es aquel, que es un ramillete, de frutos, el signo, de que nosotros, somos, discípulos, de Cristo, son los frutos, que nuestra comunidad, da, los frutos, abundantes, que cualquier persona, se acerca a un árbol, y coge el fruto, cualquiera, que venga, a tu comunidad, de oración, a nuestras comunidades, de oración, pueda venir, y coger, paz, armonía, fidelidad, mansedumbre, benignidad, paz, verdad, cualquiera, que venga, puede encontrar, sanidad, puede encontrar, un ministerio, de intercesión, puede encontrar, un ministerio, de predicación, puede encontrar, una pastoral, una pastoral, de parejas, encontrar, un ministerio, de adolescentes, un ministerio, de niños, un ministerio, que te abrace, cuando llegas, un ministerio, de alabanza, donde puedas sentir, el poder de Dios, un ministerio, de predicación, que te llena, de su palabra, tenemos, que dar, frutos, mis hermanos, y cuando nuestros grupos, y comunidades, sean un ramillete, de frutos, dicen Juan 15, 8, el Padre, es glorificado, no por lo mucho, que digamos, sino porque el fruto, se muestra solo, el fruto, es silencioso, cuando un árbol, da frutos, el fruto, el árbol, perdón, está en total silencio, pero los frutos, se muestran, nadie, tiene que decir nada, ahí está el fruto, ahí está plagado, el árbol de frutos, y todos quieren acercarse, un árbol lleno de frutos, porque nuestras comunidades, de oración, están vacías, porque la gente, no viene a nuestros grupos, de oración, porque son árboles, sin frutos, porque son árboles, donde no, pueden tomar frutos, pero cuando empiecen, nuestras comunidades, a dar fruto abundante, entonces, mis hermanos, la gente se acercará, a comer, a beber, la sombra, que da, la gracia divina, vamos a orar, Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque hoy, nos has hecho entender, la gracia, de vivir en comunidad, el crecimiento, nos has hecho, comprender, la bendición, que significa, estar en un grupo, de oración, nos haces comprender, que esta familia espiritual, que tú nos has dado, nos has regalado, es el lugar, de mi santificación, y de crecimiento, gracias, gracias, por suscitar, cada uno, de los grupos, de oración, que están aquí, presentes, a través de mis hermanos, y yo te pido, Padre del cielo, desde este lugar, desde este púlpito digital, en el nombre de Jesús, que bendigas, a cada una, de las comunidades, de la renovación carismática, pero en especial, de los hermanos, que están aquí, presentes, en esta transmisión, Señor, yo te alabo, y te bendigo, y te glorifico, Señor, por cada uno, de sus ministerios, por el trabajo, pastoral, que realizan, pero también, te clamo, Señor, que tu espíritu, nos ayude, a ir mar adentro, que nuestras comunidades, y grupos de oración, no se olviden, de extender, sus raíces, a la corriente de gracia, donde pertenecen, y Señor, ayúdanos, a todos nosotros, en este caminar, ir santificándonos, de tal manera, que nuestras comunidades, den frutos abundantes, tan abundantes, que Señor, sea la gloria, tu gloria, Señor, cada grupo de oración, tú te glorificas, en cada grupo de oración, porque hay fruto abundante, ayúdanos, de espíritu santo, ayúdanos, Señor, para que, no seamos, casas vacías, donde vengan a saquear, siete peores, sino que estemos, llenos de Dios, de tal manera, que no entre nada, en nuestros corazones, más que tu bendita palabra, Señor, tu bendita eucaristía, todo esto, Padre, te lo hemos pedido, rogado y suplicado, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y en la intercesión de María, nuestra madre, amén, gloria a Dios, mi hermano, gloria a Dios, quien, quien da un aplauso, Señor, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se goza, en su alabanza, gloria a Dios, gracias mi hermano, por estar con RCC Siloé, tu canal de oración carismática, en esta noche, te saludamos, y pues, también te invitamos, a que todos los días, jueves, vamos a estar aquí nuevamente, en vivo, y recuerda, de lunes, a domingo, todas las mañanas, nos esforzamos, por subir, el mejor contenido, en predicaciones, recuerda, tu like, es muy importante, que compartas, este material, a tu grupo oración, más aún, tu intercesión, para nuestro equipo, de trabajo, para nuestras vidas, es muy importante, también, hermano, recuerda, que debajo, de este video, está el corazón, de gracias, donde tú puedes hacer, tu ofrenda, de amor, hacia nuestro ministerio, para que podamos, seguir avanzando, gracias, que tu generosidad, nos permite, hermanos, a nosotros, ir innovando, aquí, tenemos un estudio, que gracias, a tu oración, y tu ofrenda, vamos sosteniendo, para poder, llegar, con la palabra de Dios, la palabra de Dios, es gratis, y gratis, te la damos, lo único, que nos cuesta, es producirla, y eso, es gracias, a tu generosidad, contamos, con tu oración, y también, desde la otra semana, mi hermano, aquí estamos, pero, en directo, pero todos los días, con material, vamos a tener, muchas sorpresas, vamos a tener, muchas, novedades, de estos días, muchos invitados, hoy empecé, predicando yo, la otra semana, a predicar a mi esposa, también vendrá, nuestro hermano Santiago, bueno, y muchos, muchos hermanos, que van a sumarse, los días jueves, también agradecemos, a nuestra comunidad, virtual, de fuente de vida, que ellos nos van a, a colaborar, siendo esa columna, vertebral, afán y en la alabanza, como maestro de ceremonias, a muchos más hermanos, con sus testimonios, bueno, vamos a tener, muchas sorpresas, y el, y el invitado, a perseverar, eres tú, y Dios permita, que con el tiempo, vayamos comunicándonos, y podamos también, saber de tus testimonios, queremos saludar, con mucho cariño, a nuestra hermana, Alejandra Rojas, ella es desde México, gracias, sabemos, que el cumpleaños, de tu esposo, es el día de hoy, envíales, todo nuestro cariño, envíale todo nuestro amor, a tu esposo, Alejandra, que viva el cumpleañero, desde aquí, hasta México, y que pues, lo hayan celebrado, muy lindo, gloria a Dios, también saludamos, a nuestro hermano, José Alfonso Rodríguez, el cual nos dice, muy buenas noches hermanos, muchas gracias, por compartir, esas buenas nuevas, que nos ayudan, y nos hacen bien, la paz del Señor, está con ustedes, y su santo espíritu, desde, Monterreal, Canadá, gloria a Dios, saludamos, a nuestros hermanos, de Canadá, un abrazo, grande, grande, a nuestros hermanos, de Canadá, aquí así, llegamos, ante ustedes, y gracias, por estar junto, con nosotros, también, Omar Flores, Flores, nos saluda, desde Lima, Perú, Lima, Perú, nuestro país, hermano, como no saludarles, a nuestros hermanos, la renovación, gracias, por estar en esta transmisión, y gracias, por dejarnos tu comentario, gracias, a nuestros hermanos, que se han conectado, en esta noche, y pues ya, Alejandra dice, gracias hermano, y gracias a ustedes, Alejandra y tu esposo, por seguir nuestro contenido, y estar en nuestras redes, Dios les bendiga, y adelante también, evangelizando ustedes allá, un saludo a sus grupos, de oración, y sus comunidades, somos de RSC Siloe, y pues mis hermanos, Dios les bendiga, y pues estamos, de victoria en victoria, aunque a veces de prueba en prueba, pero el amado de Jesús, superando todo esto, Dios te bendiga, y hermano, estamos aquí siempre, tu comunidad de oración, gloria a Dios.